A partir del 17 de noviembre, nada o no hace lo mismo. Se siente el odio de la gente por tres personas que hicieron algo mal. No todos son iguales, no todos hacemos lo mismo. Yo no tengo nada que ver con lo que pasó. No, mi papá se le decía hace 10 años, mi mamá se hizo cargo, somos tres hermanos, mi mamá no tenía trabajo. Es duro para poder ayudar a mi familia, y hoy estoy pasando un mal momento. Lamento muchísimo la pérdida de nunca, pero yo no tuve nada que ver, no tengo nada que ver. ¡Gracias!